Recipe Hipico, su canal ofrece hoy un especial a un extraordinario caballo venezolano, nacido y criado en Venezuela, por supuesto. Caballo criollo, su nombre es Santón. Nacido este animal en tierras larences, específicamente en Carora, en el Aras Santa Rosa. Este ejemplar, hijo de Mont de Nalí, por Roberto, en la yegua congelada. También proveniente de su padre, el ejemplar Isid Capei. Nada más y nada menos proveniente de una descendencia desde caballos como secretaria. Triple coronado en 1973 en los hipódromos norteamericanos. Y de la yegua Rufián, yegua que se mantuvo invicta. Fue a un match, siendo derrotada, pues se fracturó en plena competencia. Como todos sabrán, o quizás muchos, tanto uno como otro, secretaridad y Rufián, gozan de películas en diferentes filmes de la que corresponde historias de grandes animales en el hipismo norteamericano. El caballo Santón fue ejemplar de gran campaña, si se quiere, en el hipódromo La Rinconada, obteniendo varias copas y carreras comunes, entre las cuales podemos recordar la copa CLIP, copa Gaceta Hípica. También obtuvo otros triunfos en competencias selectivas y en pruebas comunes, las cuales en futuros especiales a este caballo les ofreceremos con mayor regularidad o de mejor forma. Hoy simplemente nos limitaremos a ofrecer a este ejemplar un especial dedicado sobre todo a que fue mejor padrillo que pistero como tal. Pues, en su época, dio grandes ejemplares, grandes corredores y, por supuesto, ganadores de muchas pruebas selectivas y clásicas. Podemos inclusive mencionar que este ejemplar, dentro de sus grandes hijos, cuentan ejemplares como entre machos y hembras, mi santona, príncipe gris, reina prado, la santona, secret queen, santoro, solidaria, llano oral, pagari, sol llanero, señor llanero, santera, nube blanca, reclutado, chiquillo Héctor, divina, rey santón, mister cariño, king joseph y otros más que no vamos en este momento a nombrar. Como tal, recipe hípico, y buscando siempre lo mejor para todos los hípicos de Venezuela y el mundo, ofrecemos hoy este especial a este extraordinario padrillo en el día de hoy, más que como pistero. Dándoles la oportunidad de apreciar, de ver, observar algunas de las carreras obtenidas por muchos de sus hijos, de sus representantes en diferentes épocas del hipismo venezolano. Amigos, disfruten de este video y por favor darle al link correspondiente de que les gustó, les agradó, para que así de esa forma nosotros tengamos la oportunidad de proseguir realizando este tipo de especiales que ya prácticamente no lo son para guinetes, entrenadores, caballos, sino también, por supuesto, caballos, pero dentro de los que corresponde a la cría de nuestro país, pues caballos como Santón representan caballos venezolanos que tuvieron la oportunidad de ofrecer como tal grandes caballos corredores y no solamente corredores, sino ganadores selectivos, como bien lo podrán apreciar en los diferentes videos que van a observar. A partir de este momento, disfruten y siempre estaremos atentos a ofrecer lo mejor en nuestro canal para todos los seguidores de este subcanal, definitivamente de todos ustedes. Adelante y disfrútenlo. Todos al aparato de partida, arrancan las competidoras de la Copa Coproca, temporada 2005, ligero retraso para la yegua trefilada, viene por la parte central a dominar Certeza, Camborio persigue por la parte de afuera, la hucha, viene a fajarse y también Sonsonrigal, las cuatro se alinean por el primer lugar a la expectativa Reina Prado, un poco lejos, se está quedando la yegua trefilada, es la Copa Coproca, temporada 2005 en la gran gala de Caracas, por la parte interior la hucha, viene a la lucha contra la yegua Certeza, Sonsonrigal, se iguala también Camborio, y ahí está integrando la lucha la yegua Reina Prado, la que se encuentra bastante rezagada es la yegua trefilada, a unos 12 cuerpos de la punta, el parcial primero, 22-2 para los 400, está dominando la yegua la hucha, Sonsonrigal presiona por la baranda, Certeza está en el tercero, en el cuarto corre Camborio, Reina Prado las busca bastante cerca, mientras que continúa trefilada bastante lejos, en el último lugar, la hucha dominando, la hija de Special Legend domina, el parcial de 800 es de 44 segundos y dos quintos, la hucha domina Sonsonrigal, que trata de venirse por la baranda, Reina Prado ataca por el centro la tordilla, Certeza mantiene el cuarto Camborio, el quinto trefilada trata de acercarse, entran a la recta de Tracte B, la emoción de ganar en la Copa Coproca, Reina Prado la tordilla por la parte de afuera, igualando las acciones, y si se viene a la punta, Reina Prado domina, la hucha en el segundo, Sonsonrigal está en tercera, Certeza corre cuarta, Reina Prado se distancia, la hija de Santón en otro gran triunfo, el octavo en su campaña, Reina Prado con Santiago González, en la Copa Coproca les ganó Reina Prado, en el segundo la hucha. De un tumor cerebral que atenta contra su vida, arrancan las participantes de la décima carrera, la alargada es pareja de inmediato, Seaworld por la parte exterior y Francinet por dentro, van a luchar la delantera, destaca Francinet, ahora avanza hacia el segundo, Alcaldesa Special Avail, se mete hacia el tercero, en el cuarto, Santera, el quinto, Mijio Yohan, el sexto quedó Seaworld, en el séptimo, Classic Nice, en el octavo lugar trata de meterse, Fantagiro por la parte exterior de la pista, seguidamente Prado Queen, luego Silver Dawn, detrás Pandora y se quedó Lady Nada en el último lugar, a quince cuerpos de la punta en 23 segundos, y dos quintos, los primeros 400 metros, Francinet dominando la prueba, en el segundo lugar viene metiéndose Fantagiro por la parte exterior de la pista, Alcaldesa, en el tercero viene Santera con Fantagiro, luego viene Special Avail, enseguida Mijio Yohan, Prado Queen, Seaworld, detrás aparece Silver Dawn, Pandora, Lady Nada, Classic Nice, en el último lugar, dominando la situación Francinet con Alcaldesa, en el segundo, Santera, tercera, Fantagiro avanza desde el cuarto lugar, en el quinto, Special Avail, en 46-4, los 800 cuando gira la última curva, e ingresan en plena recta final, Francinet domina, se lanza la tordilla, Santera por la parte exterior de la pista, Santera de viaje, se viene a la delantera, quedó Francinet en el segundo lugar, en el tercer puesto Fantagiro, y se escapó Santera, Santera sola hacia la raya, a esta, a esta no se la gana nadie, va a ganar al reverendo Galope, Santera, les gana parando, Santera, Lady Nada para el segundo, ganó Santera, segunda Lady Nada, en el tercero Fantagiro, cuarta Francinet, quinta Ciguar, luego en el sexto, Alcaldesa, en el séptimo, Pandora, en el octavo, Proud Queen, hacia el noveno, está entrando Silver Dawn, en el décimo, Special Avail, décima primera, Mijiojoa, en el décimo segundo, está entrando Classic Nice, bien por vía de Galope, se anota una victoria, Santera, la número ocho, en el décimo, ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! Tratan de alcanzarla en plena recta final, domina la yegua, las aves, insiste en viva la paz por dentro, Santera y por fuera, Sichen con la yegua estocada, se defiende la yegua, las aves, ya viene por dentro, Santera a la punta, domina Santera y a cobrar Venezuela, ganó Santera. Segunda estocada, tercera, las aves, cuarta, Sichen, quinta, Iracín, sexta, viva la paz y última llega a Only Classic. Tremenda pasada. Para el juego de cinco y seis, a distancia mil trescientos metros, nos corre la número catorce, Lady Ruffin. Esperando el Waze, el mejor momento, arrancan las participantes de la prueba, retrasa maravillosa, se quedó lejos en el último lugar y también retrasa Miss Cantares que queda en el penúltimo. Por la parte interior, vienen a Nipaz a la pelea con la Mimosa y también por dentro, la yegua Big Classic, la lucha entre este estrella y eguas en el cuarto vereda tropical, el quinto que suerte. En el sexto lugar, viene avanzando por la parte exterior, la yegua Line Up, luego viene Chivina, más atrás trata de ubicarse por centro de cancha, la yegua My Beauty, por fuera le corre la yegua Fast Star, mientras que está quedándose Roman Cervic en los últimos lugares, se están quedando Miss Cantares y Maravillosa, domina la competencia, la yegua Nipaz, número dos. Nipaz en la delantera, dominando la Mimosa, ataca por la parte exterior, Line Up, Line Up viene al tercero, para el cuarto lugar, viene por dentro Roman Cervic. Roman Cervic atacando y por la baranda, tiende ahora a dominar la competencia, Roman Cervic en la delantera, cuando entran ya a la recta final, y viene Chivina por la parte central, también ataca My Beauty por la parte interna, domina Roman Cervic, la primera válida para el 5 y 6, la Mimosa ataca por centro y ataca Line Up por fuera, Chivina adelante, viene Rom Dancer por la parte interior, atropellando, domina la competencia, Roman Cervic, Chivina y Rom Dancer, Chivina por la parte interna a dominar, Rom Dancer presiona por dentro, Chivina a la delantera, domina Chivina, ganó Chivina, segunda Rom Dancer, tercera Roman Cervic, cuarta My Beauty, quinta Line Up, sexta Maravillosa, en el séptimo Miss Cantares, octava Fast Star, el noveno para Vereda Tropical, el décimo para La Mimosa, décima primera Epic Classic, décima segunda, qué suerte, décima tercera y última Nanny Puff, la victoria es para Chivina, número 6. Partida, en la última válida, pareja la alargada, viene por el centro, Run for Win a tomar la punta, ataca Santa Victoria, primera dama y Karime por la parte interior de la cancha, entre tanto avanza ahora Dragona por fuera junto con la yegua Tamagás, luego lo hace de Lailín, detrás de esta se viene metiendo en la pelea la yegua Red Princess, detrás de esta corre la yegua Givina y también la yegua impresa viene metiéndose en la pelea, otra que mejora por fuera la yegua campeona junto con el ejemplar Solanda y se quedó última la yegua de Troya. Van así a cubrir los primeros 400 en 23 segundos y domina Run for Win la carrera y a Tamagás está segunda, busca afuera, mientras tanto Santa Victoria está en el tercero de Lailín, viene al cuarto, allá viene Givina por la parte central de la cancha también buscando colocarse junto con la yegua Karime, detrás corre Dragona junto con Red Princess, la demás encabezada por campeona cuando Tamagás busca por la parte exterior y se viene contra Run for Win, Tamagás a la pelea, entran en la recta final 46-2, Tamagás por centro de cancha pasa a dominar la pupila de Piñango, ahora viene de Lailín por la parte exterior y Givina abriéndose paso, Givina la pelea cuando Tamagás está dominando la carrera, ataca Givina, Santa Victoria y de Lailín en los últimos metros, Givina la tordilla por segunda línea contra Tamagás, vuelve Santa Victoria, Givina viene pasando por el centro, Santa Victoria se defiende, Givina dominando la de José Gil en gran carrera, ganó Givina. Segunda Santa Victoria, en el tercero está arribando Tamagás, cuarta de Lailín, quinta, la número 6 Holanda. Luego campeona Run for Win, Dragona, la yegua impresa, junto con Misia Barrio, la yegua Red Princess, primera dama, penúltima Karime, última de Troya. Allá la misma es perfecta, de inmediato por la parte externa de la cancha My Funny Horse, por el centro Mr. Janfred y por dentro Príncipe Gris, a pelear por el primer lugar, destaca My Funny Horse sobre Príncipe Gris, que a pescueso está en el segundo lugar, a unos cuatro cuerpos en el tercero Mr. Janfred, en el cuarto Tutmosis, luego lo está haciendo Kilmar, no, con Manizaro en el penúltimo, Trapido está en el último lugar, es la especial Gaceta Hítica, temporada oficial del año 2002, My Funny Horse, el hijo de Voyager está dominando la prueba, Príncipe Gris insiste y no le da tregua, Príncipe Gris por dentro, My Funny Horse por fuera, el hijo del criollo Santón, Príncipe Gris, tiende a dominar a My Funny Horse, que vuelve, Príncipe Gris domina, insiste My Funny Horse cuando giran la última curva, entran en la recta final en 22-1 para 400, Príncipe Gris está dominando la especial Gaceta Hítica, avanza Mr. Janfred para el segundo, Tutmosis para el tercero, pero Príncipe Gris está crecido en la tercera válida para el 5-6, se le viene hasta la raya el hijo del criollo Santón, domina Príncipe Gris, va a ganar Príncipe Gris, ganó Príncipe Gris, en el segundo, muy apareado Kilmarnock, con Manicero, luego Trapío, Tutmosis, Mr. Janfred, último My Funny Horse. En la octava del programa, Marchandias Extraños, y queda fuera de carrera en el último lugar, cuando Vicky Queen viene a tomar rápidamente el primer puesto, Príncipe Gris ataca por la parte exterior de la cancha, viene Medellín también a la pelea, otra que viene mejorando, pegada a la baranda interior, la lleva Alhambra, detrás de esta Corre Solidaria, enseguida Ball Lady, luego corre la de Daniel Pérez Mind, por la parte exterior de la cancha, viene mejorando un poco ahora por el centro, la lleva Santina, detrás Lady R, con Sonsenre, ante penúltima Queen Mary, junto con la número 6, la lleva Habana, penúltima Gran Zíngala, y Marchandias sigue última, fuera de carrera, dejaron 22 en los primeros 400, Vicky Queen domina la carrera, ataca Solidaria por la parte interior, en el tercero Princess True, cuarta Medellín, quinta Ball Lady, al sexto lugar viene mejorando, ahora la lleva Santina por la parte exterior de la cancha, y también trata Queen Mary de venir desde el fondo, junto con Sonsenre, y ahora se hace mencionar Habana, cuando se acercan a la última curva, Solidaria por la parte interior, en 45-1 se viene la punta, Solidaria adelante, entran en la recta final, Vicky Queen vuelve a la pelea, entre tanto Medellín mejora mucho por la parte exterior, viene mejorando también la lleva Santina desde el fondo, con Sonsenre, y la lleva Queen Mary que trata de abrirse el paso por el centro de la cancha, sigue dominando Solidaria, allá viene Queen Mary por segunda línea de la pelea, Solidaria dominando a Queen Mary, viene para el segundo, pero creo que tarde les gana Solidaria, la pupila de José Gil, en la octava del programa, ganó Solidaria, en el segundo Queen Mary, tercera marchante, cuarta Princess True, quinta Vicky Queen, luego Santina, detrás está llegando la yegua Sonsenre, junto con el ejemplar Habana, detrás de esta vemos a la Alhambra, junto con la yegua Mint, más otras Medellín, Combo Lady y Gran Singa, la última Lady R. Arrancan las competidoras de la Copa, Juan Vicente Gómez, está saliendo mal, la yegua Maitre Rose se quedó en el último lugar, y Lady Magali quedó en el penúltimo, surge por la segunda línea, la yegua La Avispa, en velocidad La Avispa presiona por la parte interior, Little Glenda, Little Glenda saca medio cuerpo sobre La Avispa, se acomoda Fukui en el tercer lugar, Caracalas corre en el cuarto, al quinto viene Reina Prado, en el sexto corre por la parte interior, la yegua Blue Secret y quedan bastante rezagadas, Maitre Rose y la yegua Negra Magali, en 22-2 los primeros 400 metros, Little Glenda dominando la carrera, sigue la presión de La Avispa, Fukui por la parte interior, se mueve ahora, la yegua Reina Prado desde el cuarto y pasa al tercero, dominando la carrera Little Glenda, en el segundo La Avispa, Reina Prado por la parte exterior, Caracalas busca por la parte interna, corre bastante cerca, Fukui mantiene el quinto y Blue Secret se acerca, cuando se aproximan a la última curva, entran a la recta de Track TV, la emoción de ganar Reina Prado, de viaje tomó la delantera, dominando claramente la hija de Santón, esta prueba tercera válida para el 5 y 6, Copa Juan Vicente Gómez, dominándoles la carrera, la yegua Reina Prado, Blue Secret ataca ahora, pasó al segundo La Yegua Blue Secret, Reina Prado en la delantera, Blue Secret por dentro, corre en el segundo, 100 metros para la llegada, les gana fácilmente, se mantiene invicta, Reina Prado, les ganó la Copa Juan Vicente Gómez, en el segundo lugar. ...1400, arrancan las competidoras de la Copa, Manuela Furo Alcántara, temporada 2003, sale mal, la yegua Reina al derbi, queda unos dos cuerpos y medio en el último lugar, por la parte central, Secret Queen, viene a la lucha con Carta Mágica, por la parte exterior, ya Reina al derbi, se ha recuperado una barbaridad, Reina al derbi, viene a tomar la delantera, le ha puesto fuerza a la carrera, la yegua Reina al derbi, saca hasta tres cuerpos de ventaja, sobre la número dos Secret Queen, que anda en el segundo, Carta Mágica, ubicada aproximadamente a cinco cuerpos, corre ahora en el tercer lugar, Reina al derbi, adelante en la Copa, Manuela Furo Alcántara, temporada 2003, en 22, los primeros 400, vuelve ahora por segunda línea, Secret Queen a igualar las acciones con Reina al derbi, está pasando a la delantera, la yegua, Secret Queen, Secret Queen tomando un cuerpo de ventaja, se acerca Carta Mágica desde el tercero, dominando Secret Queen, la número dos con Reina al derbi en el segundo, Carta Mágica sigue avanzando por la parte de afuera, cuando se aproximan ya a la última curva, entran a la recta final en 45 para los 800, dominando Secret Queen, la competencia, insiste, Carta Mágica por la afuera, pero domina Secret Queen, se viene Secret Queen con Ángel Castillo a ganar la Copa, Manuela Furo Alcántara, 200 para la llegada, les gana fácilmente, la yegua Secret Queen, la hija de Santón, se impone en la Copa Manuela Furo Alcántara, del 2003, les ganó fácil, en el segundo, el tres, la yegua Carta Mágica, la última, la número uno, Reina al derbi.